Hola, este es CharlaTown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en CharlaTown conectamos con Paula Arenas, quien en este 2023 estrena su tercer disco A ciegas. Paula reconoce a través de sus letras, de sus diferentes sonidos y del espíritu de cada canción las diferentes formas de amar y ser amado. Su música es reflejo de su amor por la vida y los detalles. Sus composiciones son atajos para entender cómo funcionan los sentimientos, las dudas y los sueños. Así que hoy conectamos con ella hasta Bogotá, en medio de su tour por Latinoamérica, a ciegas, para hablar con spoilers de su música, del arte y de la vida. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, Álvaro, ¿y tú? Bien, bien, aquí ya listos para montarnos en esta charla sin filtros, sin edición. Luego de haberme marinado en tu discografía, estoy hiper afinado. Ay, no, me encanta, me encanta, me encanta. Un honor tenerte aquí en CharlaTown para meternos con tu permiso entre tus palabras y todo lo que has escrito y publicado y ve a saber tú cuántas cosas tienes guardadas que no hayan tenido tanta suerte en un estudio de grabación. Me encantaría comenzar esta charla preguntándote, ¿dónde guardas las canciones? Las guardo en mi corazón, definitivamente. No, o sea, es que son canciones muy personales. Yo te puedo empezar a decir que, pues como ya has oído tú y has estado mirando, pues mis canciones y mis discos, mis tres álbumes, han sido muy personales. Siempre han hecho parte de momentos de mi vida muy especiales, así que es bonito porque se le quedan a uno en la memoria. Así que cada vez sí quiero recordar como alguna cosita. Yo oigo alguna canción, o de pronto no escucho esa canción. Hace mucho tiempo y de pronto la escucho y me lleva como a ese momento, a ese preciso momento. Y es bonito a veces también recordar o uno también. A mí me pasa mucho que me suelo hacer canciones como para, digamos, estar mejor muchas veces y se me olvidan. Y de pronto la escucho y digo, acuérdate que me digo, acuérdate que escribimos esta canción por tal y tal razón. Entonces, pues que no se le, que no se olvide. Paula, cuando uno lee y uno escucha a ciegas, eres muy enfática de que no estamos tan a ciegas, estamos apoyados en otros sentidos con los que vemos, valga la redundancia, cosas que de pronto con la vista no. Total, exacto. ¿Crees que la música es como uno de tus sentidos, donde puedes sentir un montón de cosas que de pronto con los otros cinco no? Me parece que es una forma muy increíble de verla porque es así. O sea, digo que yo voy más guiada por el corazón que por la vista, porque al hacer música, a veces no veo, o sea, por ejemplo, solamente con el ejemplo de que estoy haciendo una música que de pronto no es la que está más pegando más, de pronto no estoy haciendo, mejor dicho, yendo con el flow de lo que está de moda, sino que estoy yendo más como por lo que me nace a mí. Y al igual, eso ha sido de alguna manera positivo, ha sido en algunos momentos temprosos un poco también negativo, porque he dejado la razón y me he enfocado en el corazón más bien un poco. Entonces, pues también es como, yo voy a ciegas para todo. Yo voy a ciegas para todo. O sea, es que de verdad uso los otros sentidos un poco más de pronto. Oye, Paula, estás en una industria, me parece fascinante tu carrera, con lo que dices, pero cuando uno quiere hacer lo que quiera, a uno le dicen, dale, tú puedes, logra tus sueños, pero cuando uno está en una industria como la tuya y uno quiere hacer lo que quiera y lograr sus sueños, uno es terco y uno va, y nos dicen que vamos en contra de la corriente. ¿Por qué crees que pasa esto? Yo lo veo de mi lado. Este es mi punto de vista, nada más mi punto de vista. Yo creo que esta ya es una carrera demasiado de muchas subidas y de muchas bajadas. Es una carrera muy inestable, de mucha perseverancia, de mucha insistencia. Hay quienes, hay muy pocos a quienes les explota de un solo trotazo. Hay muchos que nos tocan, mejor dicho, darle, 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 seguirle, darle, de pronto, en algún momento. O de pronto uno va armando una cosita poco a poco. Son todos escenarios distintos. Pero lo que yo sí sé y como yo lo veo personalmente es que ya a entrada es muy difícil esta carrera para hacer música con la que uno no se identifica. O sea, yo estoy haciendo algo del alma que es cantar, que es hacer canciones, que es escribir canciones. ¿Yo para qué voy a hacer algo con lo que no me identifico? ¿Cómo voy a defender eso? O sea, no me tiene ningún sentido. Si a mí me encantara otro tipo de música que de pronto pega más y lo hiciera con la convicción y con la certeza de que es lo que yo quiero hacer, pues bienvenido. Pero lo que yo he hecho hasta el momento ha sido música con la que me mueve el alma, porque si no, pues para eso, mejor dicho, me dedicaría a otra cosa, que no tuviera nada que ver con la música. El artista es el mayor activista en la historia y el mayor emprendedor. Crear y materializar de por sí ya es complicado. Ahora, hacer el ejercicio de creer en uno mismo, artistas como tú son solo el ejemplo de la convicción y tu trabajo, tu música, para los que tenemos la fortuna de tenerte ahí en la playlist. ¿Es descriptible la sensación cuando tú creas una canción y alguien te dice, me identifica, lograste capturar lo que yo quería decir, ¿encontraste las palabras que yo he estado buscando todo este tiempo? Ah, eso me fascina a mí, eso es un momento maravilloso, gratificante. Hay veces que, y yo te lo cuento así como cuento mío y es inevitable a veces uno como cantante no sentir frustraciones, uno siente, ha sentido frustraciones. Y me ha pasado y me pasa siempre que cada vez que estoy como frustrada por ahí entro y de pronto, ¡pup!, un mensajito. Oye, gracias por esta canción porque tal y tal y me cuentan una historia, mejor dicho que yo quedo, de un conmovido maravilloso y es que, o sea, ni siquiera cuando estoy triste, o sea, en cualquier momento me pongo de verdad, digo, ¡ay ya, no más! ¿Ya esto para qué más? Yo para que sigo acá, mejor dicho, rasgándome las vestiduras, así con mi música. Y de pronto le digo, no, 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 vamos a ponerlos positivos y me pongo a leer los comentarios en YouTube, me pongo a ver los mensajes directos que a veces me mandan y yo me puedo morir con eso. Y en parte, y gran parte de la motivación es eso también, la idea de seguir haciendo música, de seguir creando, es ver cómo mis canciones, que significaron además una cosa para mí, que pueden significar otra cosa para otra persona, pues es bonito saber que uno de alguna manera acompaña a esas personas en la vida. Te quería compartir un momento como los que acabas de mencionar y es mi experiencia personal con la canción Árboles. Y te lo juro que cuando uno está escuchando a ciegas, yo creo que es la canción que más te toma por sorpresa, porque me parece la más distinta de las ocho, y es esa sensación de que la vida es un ratito, pero tiene esta vaina de que puede ser eterna. ¿Cómo nació Árboles? ¡Ay, que me encanta que de nombre es esa canción! Bueno, Árboles es una canción muy linda, que además escribí con una amiga muy amiga mía, que admiro muchísimo, una cantautora mexicana fantástica, que se llama Ale Seguer, y con Andrés Chano, otro mexicano, estábamos allá en México, estábamos hablando de qué queremos hablar, y yo creo que tanto a Alejandra como a Andrés, como a mí, nos pasa algo con el amor, y es que tenemos unas personas al lado, o estamos muy enamorados, o de verdad uno quiere como que ese amor perdure, como siempre, en los árboles. Entonces, salió esta imagen del árbol, dejar escritos los dos nombres en los árboles. Entonces, la historia nació a partir de esa imagen. Entonces, como yo quiero ser esa persona en tu vida, la canción es dedicada a una persona, como yo quiero ser esa persona con la que, mejor dicho, podamos escribir historia, que así nos moramos, mejor dicho, nuestra historia vaya a quedar siempre escrita, que nuestro amor, mejor dicho, siga vivo, que poner un poquito, es un poquito como de, también como de esto es mío, pero como voy a poner una bandera en tu corazón, y dejar nuestros nombres escritos en árboles. Quiero, o sea, como que quiero entrarme en tu universo, quiero ser todo lo que quieras menos recuerdos, o sea, ser todo para ti. Paula, ¿ya la has cantado en vivo? ¿Qué se siente cuando uno graba un disco en la intimidad, un estudio, donde te dejas desnudar, dejas todo salir, y luego toca repetir el proceso con público presente? A mí lo que más me gusta de esto es estar en público. O sea, realmente mi amor por la cantada nace por cantar en público. Entonces, es muy emocionante ya poderlo pasar a eso. Y ya ha habido momentos, ya en Miami me presenté, tuve en presentación el día del lanzamiento del álbum, el 19 de mayo. La canté y fue increíble. De hecho, la canté antes en Bogotá, porque estuvimos en el show de Rake en Bogotá, en el Movistar Arena, y ahí pudimos cantarla también por primera vez, después en Miami. Ahorita el 27 de julio en mi show que tengo en Bogotá, que están todos muy invitados, por cierto, ese día pues también voy a cantar Árboles. En México tengo la posibilidad, que es el 10 de agosto el show en Ciudad de México, voy a cantarla con Alejandra Seguer, que es con quien la escribí, entonces va a ser súper bonito. Entonces, nada, es una canción como que me da mucha motivación, y además que siempre que he estado cantándola, ha estado mi esposo ahí, entonces como que esa canción es para él, entonces como que lo miro y me inspiro más. Me encanta esa canción, realmente. Paula, ¿y te quedaste con 8 para el disco? ¿Era lo que querías? ¿Tiene el 8, ese famoso infinito, un significado especial en el tracklist? Oye, no lo había pensado, pero lo voy a empezar a utilizar. No, pues mira, la verdad es que tenía muchas canciones, la verdad había escrito muchas canciones, pero quería poner las que más me hacían sentido, el disco, para darle una unidad, y creo que esas 8 me hacían sentido. Siento que van como en pareja. Yo creo que Árboles, por ejemplo, es la hermana de Puro Sentimiento, que es la canción que tengo con Manuel Medrano, que son canciones de amor, que son canciones un poco más vintage, una es más ochentera, la otra es un poco más de los setentas, están las súper baladas así desgarradoras, que es Déjame Llorarte, que es A Ciegas, por ahí están ahí como la canción para mi hijo, bueno, yo siento que todas están como en parejita, y creo que también hace que el disco no sea aburridor, y creo que si ponía otras canciones que de pronto no están en ese mundo, no iba a tener como sentido, y para mí un álbum pues tiene que tener sentido, tiene que contar una historia, y yo te puedo dar una historia perfectamente de cada una de las canciones que está en ese álbum A Ciegas, y todas tienen que ver, todas están pasando en algún punto de los últimos dos años, que es el tiempo que me tomé a hacer este álbum. O sea, cuando tú te paseaste por la alfombra de los Grammy multinominada, ¿ya tenías esto en el horno? Yo ya tenía algunas, puro sentimiento, puro sentimiento, por ejemplo, Déjame Hacerme la Buena, que es una canción con la que abro el disco, que es una canción que escribí con Karen García y con Julio Reyes Copelo, es una de las primeras, yo creo que, no, yo sé que el disco nace un poquito después de que me empieza a mirar una depresión postparto, ahí empiezan a hacer el disco, un montón de cosas que yo me di cuenta, que tuve que trabajar un día a la vez, por ejemplo, pues, o sea, es una canción muy disiente para mí, porque tuve que empezar a trabajar, el vivir un día a la vez, Déjame Hacerme la Buena, porque en medio de todo este caos, le hice mucho daño a la persona que más quiero en el alma, pues, que es mi hijo y mi esposo, pero sobre todo a mi esposo tuve que pedirle perdón, entonces, pues, una canción para pedir perdón, a ciegas también, parte de todo esto es que yo siempre me pongo, en segundo lugar, y no me parece que uno, por eso en segundo lugar, no se tiene que poner en primer lugar, para cuidarse uno mismo, entonces, todas tienen, todas tienen un sentido muy, muy especial, y eso, y eso es algo, digamos, como en lo que quiero, lo que estoy enfocando, este, esta serie de conciertos, el de Miami, el de Bogotá, el próximo 27 de julio, y el de Ciudad de México, el 10 de agosto, y quiero que sea, estoy presentando el disco, pero quiero hacerlo de manera personal, contarle la historia, por qué cada canción, por qué ese orden de canción, es por qué, porque todo tiene un sentido, no es por qué sí. Paula, ¿es fácil desnudar tu historia, y ser tan abierta como lo eres, con tu música, y los spoilers detrás, de ella? es una terapia, para mí la música, siempre ha sido una terapia, una salvación muy maravillosa, y ya mis discos pasados, también son personales, o sea, visceral, no hay nada más personal, que visceral, y mis amores, pues es un disco, que le hice a mi esposo, a mi hijo, embarazada, en plena pandemia, también es súper personal, pero siento, con este la diferencia, no es que sea, más o menos personal, sino que yo, ya me estoy mostrando, también afuera, de esa manera, porque de pronto, la música ya lo decía, pero yo como me estaba mostrando, no, entonces, eso es muy difícil, a veces uno, traducir lo que, como es uno, a las redes sociales, por ejemplo, como lo ven a uno, y eso es justamente, lo que estoy tratando de hacer, con esta serie de conciertos, como, mostrar mi vulnerabilidad, y abrazarla, mi fragilidad, siempre me latigué, por mi fragilidad, hoy en día, pues estoy tratando, también de abrazarla, decir, gracias a mi fragilidad, a mis inseguridades, a lo que, a mi dramatismo, a mi mejor dicho, una novela, en persona, pues, por eso es que hago la música, que hago, entonces, todo hace parte de mí, y me parece interesante, y bonito que me conociera la gente así. A mí me encanta, de, de tu música, tú le dices dramatismo, pero, es que el español es tan rico, el español tiene, tantas palabras, para uno señalar, exactamente, cómo, dónde y cuándo, en el caso del dolor, por ejemplo, o de las dudas, qué es lo que a uno, le duele. Me causa curiosidad, cuando una persona, hace el ejercicio, de descubrir, encontrar, el dolor, de la mano, de nuestro idioma, español, y la gente, y la gente, tiende a decir, es que es drama, no, te estoy dando los spoilers, de lo que nos está pasando, de lo que me está pasando, y, y tu música es, como un mapa, para uno, descubrirse también, eso es lo que me gusta, de, de cantautoras como tú, o hay una española, que se llama Vega, que también tienen, como este don, pues, pucha, de, de mostrarte, de ayudarnos a encontrar, el camino, a la sanidad, a través, de una sanación, ajena, es, es fascinante, eh, tu trabajo, como, como, como escritora, digámoslo, y, quisiera preguntarte, por, por esas sesiones, de escribir, cuando te conectas, con estos otros compositores, ¿cómo es la dinámica? ¿te has llegado a encontrar, con personas que ven la música, como tú, o de pronto, personas más estructuradas, con las que te cuesta, encontrar, esa zona creativa, de vulnerabilidad? Bueno, primero, gracias, gracias, por esos comentarios, tan bellos, uno no compone, con todo el mundo, o sea, yo no soy de, y hay gente, que tiene esas sesiones, donde hay 10 personas, yo no conecto, con ese tipo, de composiciones, de reuniones, de compositores, sería algo muy positivo, ojalá, pero como que no conecto, por alguna razón, pero si conecto, muy con el tú, a tú, y cuando digamos, hay personas muy claves, en este álbum, por ejemplo, hay un compositor, con el que escriben, la mayoría de canciones, que es un puertorriqueño, que se llama Manolo Ramos, y Manolo Ramos, lo conocí, inmediatamente, como que la cosa fluye, y si él es un gran compositor, y yo creo que, yo soy una buena compositora, pero de pronto, yo no fluyo con otra persona, que es un gran compositor, ¿me entiendes?, porque tiene uno, formas de sentir distinto, y eso no quiere decir, que uno no sea amigo, por ejemplo, me ha pasado, gente que es amiga mía, pero no nos va bien, componiendo juntos, y eso, eso no, no tiene una cosa, que ver con la otra, yo creo que es más, una cuestión de, también hay una cosa, que es verdad, a veces salen unas súper buenas canciones, a veces te puede salir una canción horrorosa, pero, hay personas con las que, yo siento la confianza, y digo, me siento, y es como que fluye la cosa, delicioso, y, un ejemplo de este, yo creo que este álbum, tiene mucho eso, Manolo Ramos, es un compositor, con el que me entiendo súper bien, Juan Pablo Vega, me entiendo súper bien, Julio, pues yo con Julio Reyes, tengo una historia larguísima, entonces también, Cani García, pues fue como yo, quedar con la boca abierta, porque yo nunca había conocido, una compositora, tan maravillosa, increíble como Cani, pero, Alejandra Seguer, en Árboles, o sea, es un álbum muy, muy, muy variado, y, y a mí me gusta, poderme como también, aprender de otros compositores, me fascina ver, cómo trabajan otros compositores, no sirvo para las sesiones gigantes, pero sí, sirvo para las, o más que servir, esa no es la palabra, de pronto como que me ajusto más, cuando la cosa es más personal, más como íntima, tres, tres compositores máximo, no más de eso. Paula, y eso, ¿eso cómo funciona? Eso es un tablero, y están todos tirando ideas, se pasan un papel, y cada quien apunta, lo que, lo que se le ocurre, o es un dictado, entre, No, eso es más como una reunión, es de cuenta, está alguien tocando la guitarra, o está alguien sentado en el piano, eso hace tirando una melodía, y otra persona dice, lo, lo, lo. Entonces, nada, uno va cogiendo como las melodías, las va juntando igualmente con las letras, o a veces llega alguien con esta idea, yo, por ejemplo, a mí personalmente me salen más las melodías, antes que las letras, pero llega este otro compositor, y se dice, oye, yo tengo esta idea, me digo, con la imagen de una, de dejar los nombres en un árbol, cuando escriben los nombres en los árboles buena idea pero entonces porque no hacemos esta melodía tal, ah no, pero entonces que tal si más bien es como que uno quiere que llegue a ese tipo de amor, entonces contar la historia y como uno llega a dejar el nombre en el árbol escrito, o sea hay una cantidad de variantes y hay una cantidad de maneras distintas, eso es lo bonito de componer con otra gente, se vuelven mundos y se vuelven experiencias distintas nunca es una experiencia igual a la anterior, incluso si es con la misma persona que uno escribe, y eso es muy chévere, de todo este asunto Paula, y la ortografía, ¿te has topado con un coautor con mala ortografía o eres rigurosa con la manera en la que se escriben las tildes, o eso como salió, salió eso no se da cuenta la gente bueno, igual eso va a ser autocorrección entonces yo no lo escribo mal, igual yo soy muy bien, me gusta escribir en papel, por ejemplo a mí me gusta escribir en papel más que más que el celular pero entonces siempre está otra persona que la transcribe pero pero yo creo que es más como si la letra tiene sentido hay gente que le gusta como que todo rime hay gente que no le gusta que nada rime hay gente que le gusta contar una historia lineal hay gente que le importa cinco entonces es como a mí me gusta tratar de escribir una historia lineal que se puede entender la historia pero pues es que hay tantas maneras de escribir que nadie, yo siento que nadie realmente tiene ni la forma del éxito ni que está bien ni que está mal o sea todo es distinto es lo bonito de la magia de esto es algo, es un arte pues que es tangible porque pues lo está uno viendo puede ir a verlo, toda la cosa pero pues ya de no es medible uno no puede no tiene forma de decir que es bueno y que es malo que va a pegar y que no va a pegar cuál es éxito y cuál es no bueno ahí depende qué es el éxito para cada persona para mí es un éxito para mí es bonito ver que estoy haciendo la música que me representa es real éxito es convertirse en uno mismo y hacer las cosas que que aún lo representan Paula pues yo personalmente estoy teniendo una experiencia un poco de fan contigo pero tú como Paula Arenas has has vivido una experiencia de fan has conocido a alguien que sea muy fan ¿cómo te sentís? muchas personas muchas personas y se me nota se me nota se me nota igual con artistas con los que he trabajado y eso por ejemplo es algo que tiene este disco yo siempre quise grabar una canción con Jesús Navarro cantante vocalista de Reika porque soy fan enamorada de las voces únicas a mí lo que más me gusta en la música son las voces únicas y me parece que Jesús Navarro tiene una voz única y poder grabar con él en este álbum fue maravilloso al igual que también grabar con Manuel Medrano que también parece que tiene una voz única entonces sí eso en cuanto al álbum y en cuanto a experiencia personal tanto que le dije a mi esposo un día le dije por favor no me hagas olvidar lo que yo sentí cuando Jesús me dijo que sí cuando grabamos la canción lo sensible que me puse en el video porque independiente como le vaya a mi canción pues para mí fue un momento de fan somos muy amigos Jesús y yo pero fue un momento de fan de verdad ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta carrera Paula? me ha sorprendido me he sorprendido yo misma de seguir aquí me sorprendo todos los días de mis ganas como de lo real que es para mí la música me sorprende demasiado cuando me he visto súper vulnerable y de pronto la música me ha Paula ¿qué otro trabajo has tenido que de pronto la gente los esperara cuando uno ve a Paula Arenas cantando en un escenario uno no se imaginaría que esta mujer fue barista quizás ¿qué trabajo pues bueno yo ven discos de navidad ven discos de navidad canté en piñatas funerales matrimonios y todo tipo de eventos entonces como que siempre ha sido como que he estado involucrada en la música de alguna u otra manera pero sí ha habido unas cosas muy extrañas como cantar en funerales por ejemplo pero lo he hecho siempre pues mejor dicho con la música eso es más como sobre todo por ahí está mi hijo que no sé qué hace por acá oye Paula ¿cuál es tu palabra favorita? espectacular no la uso tanto en mis canciones pero es de mis palabras favoritas ¿y cuál sería la palabra que tú más dices al día? yo creo que espectacular no 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 si antes éramos fans después de escuchar esto pues el triple espectacular me encanta es un hit yo digo yo digo mucho SPEC que es la abreviatura de espectacular pero espectacular ay no pero espectacular es espectacular es larguísima divina es lo máximo oye Paula pues todo lo todo lo que todo lo bueno tiene un final espero que después de tengas ciegas tengas muchas cosas en este momento en el horno para llevarnos a ese ejercicio de empatía que es escucharte no quisiera cerrar esta conversación sin hacerte una pregunta clásica aquí en Charlatown y es si esta conversación se convirtiera en una de tus canciones ojalá con la gloria que sea grabada ¿qué nombre le pondrías? ¿a esa conversación de hoy? sí le pondría una charla espectacular exactamente Paula muchísimas gracias por por las canciones por el tiempo por por esa autenticidad con la que hablas cantas y creas muchísimas gracias gracias a ti por esta charla tan linda así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? vienen muchos más que no te los puedes perder yo soy Álvaro chao ¿qué crees? ¿qué crees? ¿qué crees? no te los puedes perder